Esta es otra joya de colección de Minitecas TV, tu canal. En el capítulo de hoy, nos vamos a los ochentas. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. El circuito Unión Radio, a través de su emisora, 94.9. En la isla de Margarita, generación retro. Y quien tiene el inmenso placer en saludarles, Agostinho Severini. Presentamos, sonido de Camelo. The Energy Music Camelo. Uno, dos, tres, cuatro. Palaborito, 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 palaborito. Camelo, bajo el dominio de Jorge Alexander, el más creativo. Camelo, bajo el dominio de Jorge Alexander, el más creativo. Suena para ustedes, Camelo. 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 Para ustedes, cámelo. Con el mejor estilo retro. 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 Camelot, reescribiendo la historia. Camelot, reescribiendo la historia. Porque en los 80 nosotros no existíamos. Camelot, reescribiendo la historia. Camelot, reescribiendo la historia. Camelot, reescribiendo la historia. Camelot, reescribiendo la historia. energía musical el espectáculo de latinoamérica el espectáculo de latinoamérica el espectáculo de latinoamérica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.